Se encuentran por ahí, solteros y solteras que viven donde tú vives, que piensan como tú y que están listos para hacer una verdadera conexión. En Fono Chat, le damos a tu voz más opción, más gente esperando hablar, esperando hacer una verdadera conexión. Habla a Fono Chat ahora. Quiero escuchar tu voz. Ahora, vuelve a Icarlish, en Nick.